hola citizens que tal saludos desde el sistema corel como están ciudadanos y ciudadanas del imperio en este vídeo vamos a estar hablando del último inside que nos dejo información de las naves sus skins las prisiones y también les estaremos contando acerca del próximo free fly así que sin demora vamos a poner manos a la obra comenzando con el inside hablaremos de la tecnología llamada hard surface shader la cual está dedicada a mejorar la apariencia de toda nave que veamos dentro del verso esta herramienta convierte la geometría en pixeles y con ello logra definir el color de cada pixel que vemos a diario esto se utiliza para cambiar los materiales de las naves cambiarles el color de su pintura o generarle un desgaste de manera tal que parezca que tiene cierto envejecimiento algo que realmente bueno se ve muy bien según los desarrolladores los materiales que se muestran con las naves suelen jugar un rol más que importante en cuanto a la representación de las mismas y con los avances generados podríamos decir que se sienten realmente orgullosos claro que han tenido dificultades al querer implementar esto ya que dichos shaders terminaban interponiéndose con otros ya creados gran mayoría de las naves que vemos en el verso utilizan tres colores para definir sus skins el equipo encargado del arte gráfico y gracias a lo desarrollada y avanzada de esta tecnología solamente cambiando algunos códigos puede cambiar el aspecto de cualquier nave de esta manera pueden asemejar los colores de dichas naves a diferentes facciones próximamente nos comentaron que harán un vídeo o publicación en el cual nos van a explicar todo lo que se puede realizar con esta tecnología no sólo en lo inmediato sino también en un término medio o largo cuando a plazos se refiere en cuanto a las prisiones los desarrolladores creen que aún la experiencia real que se podría vivir en dicho lugar no es del todo como debería ser ya que una prisión debe ser un sitio duro horrible y al que nadie realmente querría ir saben que hay ciertos errores bugs o problemas pero aún así entienden que los jugadores han tomado de manera positiva su implementación y se muestran realmente conformes con esta primera versión de las prisiones de cara al parche 3.9.1 trabajarán para generar varias mejoras que hagan de la estadía en la prisión no sólo un sitio más duro sino que posea algo más de actividad reconocen que los ha tomado por sorpresa el ver a diferentes jugadores pueden escapar fácilmente de la prisión aprendiéndose el camino o la ruta de escape lo cual les toma sólo unos minutos y por ello van a trabajar o modificar estas rutas para generar más dificultades y que sólo queden buenas intenciones por parte de los internos que quieran ver la luz del sol en aberdeen además de esto van a mejorar el sistema por el cual recibimos criminalidad haciendo que diferentes delitos de bajo grado no nos envíen a la cárcel y podamos subsanar estos de otra manera para el parche 3.10 van a añadir más formas de ganar méritos con los cuales reducir la condena como por ejemplo reparar alguna instalación o cosas similares de esta manera lograrán que la condena se reduzca más rápido logrando así una mayor interacción de los jugadores cuando se encuentran en prisión ya en un futuro tienen pensado agregar más áreas dentro de clasher como así también nuevas misiones relacionadas con esta instalación como por ejemplo infiltrarnos dentro de la prisión no sólo para piratas que estén fuera de la ley sino también para aquellos jugadores que sean defensores de la misma por otro lado y cambiando de tema han anunciado un nuevo free fly que para quien no conozca star citizen dicho evento es la semana en que puedes crear una cuenta y probar totalmente gratis el juego algo que es realmente útil no sólo para saber de qué trata si te gustará o si te interesa el juego sino también para testear tu pc y antes de comprarlo bueno sacarte todas las dudas que podrías tener y aprovecho el momento para recordarte que si no tienes cuenta en star citizen te dejaré en la descripción de este vídeo un link con el cual podrás crearla y ganar cinco dólares o cinco mil créditos de juego los cuales podrás gastar dentro del mismo pero volviendo a lo importante hablamos del free fly este se llevará a cabo desde el 22 de mayo al primero de junio inclusive en lo que se conoce como invictus lounge week según vemos en la publicación que nos han mostrado observamos una valquiria una idris un hornet f7a y el esperado f8 de la constructora a mil aerospace también nos dicen que podremos acceder a una exposición holográfica algo que bueno estaremos estrenando en dicho evento en la imagen también vemos el portanaves kraken de la constructora drake interplanetary y la mercury star runner de la constructora cruzader industries hasta aquí salvo la valquiria todas estas naves no se encuentran volables aún luego nos muestran una guía para saber cómo llegar a la exposición pero el detalle casi imperceptible por muchos es el sticker que nos colocan con drake interplanetary en la sección de constructoras y claro que con esto las especulaciones y rumores sobre una nueva venta ha comenzado a circular aunque también hay quienes apuestan por una nueva constructora otros rumores indican que dos naves capitales como lo son la idris y la kraken saldrán nuevamente a la venta y este no es un detalle menor ya que son naves capitales como acabamos de decir que rondan los 1500 dólares algo que gran parte de nosotros llegaremos a obtener en la próxima vida luego seguramente de un 30k claro que además de rumores ya generó algo de malestar en algunos bakers cuando se especuló con la venta del ambil f8c ya que éste se les otorga a aquellos bakers que gastaron 10 mil dólares o más si esa cifra que escucharon disculpen no fue mi intención o también se había prometido para quien cumpla con toda la campaña single player hablamos de escuadrón 42 entonces digamos que de salir a la venta esa cierta exclusividad bueno ya no sería tal claro que no faltará a quien diga un nuevo free fly pero si aún los servidores siguen generando errores 30k de manera permanente bueno respecto a esto se rumorea también que el invictus week vendrá acompañado de un nuevo parche que generará estabilidad en los mismos y no lo nombraré más por hoy porque ya saben se rumorea por ahí que si dices tres veces la palabra 30k ahí lo acabo de decir bueno ciudadanos y ciudadanas imperiales nos vamos antes de ver el video de la de que esto empeore no olviden dejar su comentario que siempre es un gusto leerlos a todos si el video les ha servido pueden dejarnos su like no olviden suscribirse si aún no lo hicieron y activar la campanita aquí debajo para recibir notificaciones cuando estemos en directo o subamos nuevo contenido así que sin más y sincronizando con un nuevo destino terminamos por hoy no sin antes desearles una buena vida a todos y decirles citizens si salen al verso vuelen seguros adiós